Yo vengo amigo a contarle algo que Está muy de moda, que si algo no le incomoda Ahí es donde está el detalle, es la mujer policía Algo no es buena nación, de un pata y un blusón Pueden mandar a la prisión Yo vengo amigo a contarle algo que Está muy de moda, que si algo no le incomoda Ahí es donde está el detalle, es la mujer policía Algo no es buena nación, de un pata y un blusón Pueden mandar a la prisión Allá el caldita me dio Caminando por el padre, y dice por esta bella Con carnera yo le ponme ese enojo porque le dije Que bonita cinturita, mira del carro salió Una hermosa señorita, imagínense ustedes Con mi esposa policía, yo te sentía tan derecho Toda la noche en el día, de una chica tan hermosa No la vuelvo a enamorar, no quiero que me sorprenda Una mujer general, y por causa de la vida Me hicieron el coronel Bueno muchachos, ahora sí No la vuelvo a enamorar, no quiero que me sorprenda Una mujer general, y por causa de la vida Lanciate en el coronel, Junior García La mujer general, y por causa de la vida La mujer general, y por causa de la vida Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Apotua de la noche, eso es música Vaya viento, vaya viento ¿Y yo quién soy? El otro pepe ¡Vaya viento, viento! ¡Ando mi reje! ¡Eso, música!